Bien mi gente, me dispongo a hacer una sopa levanta muertos, una sopa de huevo para alguien que está muerto de una cruda espantosa. Así que mi gente, muchas gracias por venir nuevamente a ver este video, los invito a que se queden de principio a fin. Así que nos vemos allá adelante, por allá los espero para ver esta sopa levanta muertos. Así que si tú tomaste mucho anoche y quieres levantarte hoy, haz una sopa levanta muertos que te quedará muy bien. Así que allá los veo adelante mi gente, vámonos para allá adelante. Bye, allá nos vemos. Bien, para esto necesitamos 3 litros de agua, necesitamos 2 onzas de Chicken Base, necesitamos un manojito de onion, de Green Onion, cebollas verdes, necesitamos esto para esta sopa. Así que, perdón, no estoy cortando bien mi cebolla ya que con una mano estoy grabando y con la otra cortando, pero bueno, ahí vamos, poco a poquito. Bueno, muchas gracias por acompañarme de antemano, le vamos a agregar un poquito más de agua. Así que es una olla muy chiquilla, pero bueno, le vamos a agregar primero la cebolla, que se empiece a cocinar la cebolla. Y bueno, ustedes verán lo que le vamos a ir agregando. Aquí tenemos ya nuestra cebolla, bien picadita y puesta ahí en la sopa, en el agua, pues, porque todavía no es sopa. Y tenemos este epazote, que no encontramos verde, nomás este epazote se quitó, pero bueno, el sabor es el que importa. Así que le pusimos lo que son más o menos 2, 3 onzas y bueno, dejemos lo que se cocine y luego le vamos a agregar algo más por acá. Ustedes verán, miren, esto se va a poner rico, el olor que esto expele lo que es el epazote es muy, pero muy rico. Súper rico, aunque ya esté sequito, pero huele muy rico. Bueno, seguimos acá. Dejen esos deditos, mi gente, no se les olvide dejar esos deditos arriba, ya que eso me ayuda para continuar acá en la plataforma. Así que vamos, vamos, dejando esos deditos arriba. Y si pueden compartirme, pues también se los agradezco. Miren nada más, le vamos a picar unos chilitos de árbol, aunque esto es muy poquito. Para mí es muy poquito, pero aquí hay personas que casi no comen picante, así que solo este poquito, pero creo que le voy a agregar más. Vamos a ver, se lo vamos a agregar aquí a nuestra sopita. Ahora sí ya le podemos llamar sopa, pues ya tiene bastantes ingredientes, aunque falta lo importante, lo más importante, que son los huevitos. Miren, aquí ya le estamos poniendo lo que es el picante, aunque eso no es suficiente, pero bueno. Vean, aquí tengo mucho más, así que le pondré mucho más. Y luego le vamos a hacer promoción también a sopas Maggi. Así que seguimos aquí, miren nada más, se está poniendo cada vez mejor esta sopa. Y bueno, por supuesto, tenemos los steak aquí, tenemos un par de ribeye y un sirloin. Así que también estamos aquí cocinando a la misma vez. Pero bueno, seguimos con nuestra sopa. Bueno, miren cómo está esto, se está poniendo súper rico, súper delicioso. Y bueno, ya le agregamos lo que es la sopilla. Los fideos, trae como fideos bien chiquititos, pero sí son fideos. Ahora bien, viene lo más importante, que son los huevos. Una docena de huevos. Le vamos a agregar una docena de huevos a esta sopa. Esta es la sopa levantamuertos. Si tú anoche te tomaste 10, 15, 20 chelas, te tomaste una botella de Patrón, una de Don Julio, pues no te preocupes, esta es la sopa que te va a levantar. Estos suelen tomar los que toman mucho licor. Al otro día amanecen con una resaca, una cruda o espantosa. Y bueno, esto es lo que utilizan. Bueno, díganme, ¿en qué más, en qué otros países utilizan esta sopa para levantar los muertos? Digo, para levantar los borrachos, después de que se dieron una buena, pero una buena emborrachada, y luego al otro día están con el dolor de cabeza, el estómago que no soportan nada más. Entonces, le haces una sopita de huevo. Esta sopa es la sopa levantamuertos. Y miren nada más, le estamos agregando aquí cuantos huevos, ya casi la docena, ¿verdad? Así que, es una docena de huevos para esta cantidad que estamos haciendo esta vez. Mmm, esto sabe muy delicioso, mi gente, sabe súper rico. Si no lo has probado, te invito a que lo hagas. Bueno, primero emborráchate, y luego haz una sopa levantamuertos. Son mentiras, no, 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 no te emborraches. Es malo para la salud. Así que no, no, no lo hagas. Pero bueno, si tienes deseos de probar esta sopa levantamuertos, yo te invito a que la hagas. Le vamos a agregar también un bundle, o un bunch, o un manojo de cilantro. So, también bien picadito, se lo vamos a agregar ahí para que el olor, el sabor, mmm, va a salir súper, súper delicioso. Miren nada más, miren cómo está hirviendo esto por aquí. Le vamos a agregar lo verdecito del cilantro. Se imaginan nada más. Tú también le puedes agregar tomate. En este caso no le puse tomate, pero también le puedes agregar tomate. Esto es a tu elección. So, así que tú le puedes agregar lo que tú quieras. El tomate, mmm, a mí no me gusta en esto, por eso no se lo puse. Pero, si tú, mmm, a ti te gusta el tomate, se lo puedes colocar. Que no hay ningún problema. Es al gusto del cliente. Así que, tú haz tu sopa a como a ti te guste. Miren nada más, esta sopita está, mmm, súper deliciosa, mi gente. Súper, súper deliciosa. Así que yo los invito a que la prueben. Y, por supuesto, ya le agregamos un poco de más picante para que salga, mmm, para una persona en especial que está por acá. Lo vamos, lo vamos a levantar. Ya que está crudo el muchacho, le vamos a dar esta sopita a levantar muertos. Así que, mi gente, muchas gracias por acompañarme. Espero les haya gustado este video. Espero también me dejen esos deditos arriba. Y que me compartan por ahí con sus amigos y familiares. Por supuesto, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. No te vas a arrepentir. Suscríbete. Y yo estaré también pasando, si eres criador de contenido, yo estaré pasando por ahí contigo para apoyarte. Así ya seremos dos apoyándonos. Así que, continuamos con esta sopita que está súper deliciosa. Está lista para ser servida. Miren nada más. Cómo se ve de rica. Esto está riquísimo. Y más si haces tortillas recién hechas, sacadas de la plancha o del comal, wherever, donde tú cocines. Miren nada más. Esto está súper rico, mi gente. Así que, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Espero les haya gustado. Dejen un comentario positivo por ahí abajo. Así que, bendiciones para toda mi gente. Gracias por ver mis videos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Depende de dónde te encuentres. Muchas gracias por acompañarme siempre. Así que, buen provechito en la hora del desayuno, el almuerzo o la cena. Depende en qué horario estés viendo este video. Y si estás por cenar, desayunar o almorzar. Por supuesto, buen provechito. Miren, nada más que rico. Así que, muchas gracias, mi gente. Por estar siempre pendiente de mis videos. Acá con videos Tobar GT Fair. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas tardes.